Luego de ganar el cuarto clásico en lo que va de la temporada, Pumas, Cruz Azul y Chivas en Liga MX y Cruz Azul en Copa MX, el portero de las Águilas del América, Agustín Marchesin, aseguró que el equipo azul crema vive un excelente momento, ya que ganar cuatro clásicos en una misma campaña no sucede todos los días. Que están muy contentos por el presente del equipo, el ganar todos los clásicos no pasa todos los días y estamos contentos por eso, dijo el guardameta argentino durante una carrera de Cards, organizada por la escudería Red Bull de cara al Gran Premio de México de este domingo. El guardameta de las Águilas dijo que tras la victoria en la Copa MX, en donde se metió a los cuartos de final, el pensamiento del equipo está en la Liga y en el duelo de este sábado ante el líder de la apertura 2017, Rayados, al que todavía pueden destronar en las últimas tres fechas de la competencia. Hay que disfrutar cada momento sabiendo que vienen partidos muy difíciles y muy importantes y con la responsabilidad que amerita estar en esta institución, el equipo más grande de México, señaló. Marchesin se dijo agradecido por la oportunidad que recibió para llegar al club de Coapa, con el que fichó para el clausura 2017.